Muy bien ¿Sí? ¿Y la izquierda? La última, también la última nota Ahora esto, ¿no? Venga, no, aquí yo Bueno, ahora venga ¿Seguro? No V, 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 V Dos, tres, dos, tres Muy bien A ver, ¿cómo se llamaba esta canción? La canción de... ¡Faro! Muy bien Exactamente ¡Meow! ¿Oí? ¿No? No V, 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 V V, V, V Dos, tres, dos, tres Muy bien ¡Meow! ¡Meow! V, 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 V ¿No? V, 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 V V, 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 V